Suena bonito, suena sabrosito, por siempre mi amor, vamos a gozar, viene bonito, 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 sabor, vamos a gozar dice Échale para atrás para que todo el mundo baile en casita, y que se abra la rueda, vamos a gozar dice Para Rosita, la señora Philly, su tío Characas, hoy andas listo Vamos a gozar dice Suena bonito, 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 eres la persona ideal, sentimiento Con la que quiero quedarme, nunca voy a hacerte mal, te vuelvo a ser indispensable Bombón Vale, empieza bailando Ricky Mora, con la gente conectada el día de hoy Toda mi gente llena de una americana, salud para DJ Pato, y toda la gente del Sonido Continental Plus Toda la gente llena de una americana de parte de DJ Pato Sonido Atlántico de Kiersey, el mimoso, el famoso Pescado El tío Aarón, y todo su cuerpo técnico Encontré mi pie, suelte y voy a cuidar Oye que bonita Rona Esta noche con el Michelito Para mi canal es Brian Su primo y Jonathan Y todos los moluscos Esta noche Para la gente de Colonia León Jonathan Ortega Y mi canal es Brian El famoso Molusco Suena bonito Suena bonito, suena bonito, suena bonito, suena bonito Y quiero que me déjame por siempre mi amor Abrazado a tu cintura Suena bonito Gonzalo Te volviste a mi locura Encontré mi pie, suena suerte Y quiero que me déjame por siempre mi amor Abrazado a tu cintura Suena bonito Gonzalo Para que baile la cabina, mi canal Tony Y por acá, tu mirada tan le toca Y un fin Será un error Toda la familia Flores Esta noche con sentimientos de la reina sonidera Por internet Baila goza Y un, dos, tres Es amor Ritmo Saludos a tu papi Amigo Martínez De suerte de Ana Vamos a ver, Alice Toda la gente desde Houston Texas Para mi canal, la ESME Y toda la gente desde el estado de Guerrero Palacio de la Cumbia Sonido Te quédate a mi lado Venus Y Sanido Continuador Plus Esa es la victoria Exagerado El corte de Charly Allí en Nueva York Allí en Nueva York Toda la gente de San Diego Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre Llegó mi compadre, el Gord Raider Alejandro Jiménez La famosa Mosquituda Samarrazuanía Sonido a Misal Rolis Y su compadre Chocolate Voy a cuidar No quiero perderte No hay nada mejor Dice para saludar A sombras de la noche Varios de Jesús y la Terpa Aquí Cholula Cruzito, el Montana, el Nahual Y el famoso Güero Ritmo Y un, dos, tres Y un, dos, tres Y nunca te apartes de mi lado Es amor Es amor Llegaron malditos vagos San Juan de Andesmanalco Barrio Bajo Radio Cumbia Inmigrante latino Desde los 90 Suena con sabor Eres la persona ideal Con la que quiero quedarme Suena bonito Nunca voy a hacerte mal Te has vuelto tan Indispensable Para Víctor Flores Y a más de otra mitad Y toda su banda Y te quédate a mi lado Presentes esa noche Con el inmigrante Aunque te suenes A quemado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme Y quiero quedarme Por siempre Mi amor Este tema muy especial Encontré mi buena suerte Para mi canal De charangas Y emitir Doña Pili El terror El error Gracias por ver el video.